Y en el municipio de Saravena fue secuestrado el ingeniero Raúl Plata Martínez de la empresa contratista Ismocol. Dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta se lo llevaron la noche del pasado sábado en el municipio de Saravena. Un nuevo secuestro se conoció en el municipio de Saravena durante el fin de semana. Se trata al ingeniero Raúl Plata Martínez, jefe administrativo de la empresa contratista Ismocol. Lo que se conoce es que el día viernes, promediando las 11 de la noche, el ingeniero Raúl Plata, que es funcionario o contratista de la empresa Ismocol, esta empresa es una empresa operaria de Zenit, fue sacado de un establecimiento público por dos hombres armados que se lo llevaron con el destino desconocido. La verdad es que las autoridades están llevando a cabo las indagaciones del caso para conocer, primero, quiénes fueron los plagiarios, si pertenecían a algún grupo organizado o pudieron haber sido delincuentes comunes. Entonces la investigación pues está avanzando por parte de las autoridades, básicamente eso es el conocimiento que tenemos. El secretario de Gobierno Departamental de Arauca, Carlos Eduardo Pinilla, manifestó que se desconoce qué grupo al margen de la ley lo haya secuestrado. No, en este momento no se han adjudicado ningún grupo, como lo digo, las autoridades están avanzando en las investigaciones. Según el funcionario, la empresa Ismocol no manifestó ningún tipo de amenazas contra el ingeniero Raúl Plata Martínez. No se ha tenido conocimiento de parte de la empresa de ningún tipo de amenazas sobre sus contratistas o sus funcionarios, sin embargo, pues usted sabe que este es uno de los modalidades que utilizan los grupos al margen de la ley para financiarse y pues en vista de que es un ingeniero de una empresa petrolera, pues es lógico que lo primero que se cree o las primeras hipótesis es que es un secuestro con fines extorsivos. El ingeniero Raúl Plata Martínez es contratista de la empresa Ismocol. Sí, él es contratista de Ismocol, que a su vez tiene el contrato de operaciones con Cénito. El año pasado la guerrilla del ELN había secuestrado a un funcionario de esta misma empresa contratista. Hubo un ingeniero de Ismocol que estuvo alrededor de un año también secuestrado por parte del ELN, que afortunadamente fue liberado sano y salvo. Las autoridades del departamento de Arauca realizaron un consejo de seguridad para analizar el secuestro del ingeniero Raúl Plata Martínez y la situación de orden público en el departamento de Arauca.